El Mejor Amigo Jesucristo, tú, el mejor amigo, ayer, hoy y siempre, ayer, hoy y siempre. Jesucristo, tú, el mejor amigo, ayer, hoy y siempre, ayer, hoy y siempre. Llevemos a otros esta gran verdad que sólo con Cristo todo cambiará. Llevemos a otros esta gran verdad que sólo con Cristo todo cambiará. Sus grandes amigos tendremos valor de anunciar a otros que Cristo es amor. Sus grandes amigos tendremos valor de anunciar a otros que Cristo es amor. Jesucristo, tú, el mejor amigo, ayer, hoy y siempre, ayer, hoy y siempre. Jesucristo, tú, el mejor amigo, ayer, hoy y siempre, ayer, hoy y siempre. Jesucristo, tú, el mejor amigo, ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. Con Cristo y María seremos hermanos. Ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. De la Virgen Madre nació el Redentor y es madre de todos por Jesús amor. De la Virgen Madre nació el Redentor y es madre de todos por Jesús amor. Tocaremos palmas llevando la paz que Cristo ha venido a integrarnos más. Tocaremos palmas llevando la paz que Cristo ha venido a integrarnos más. Tocaremos palmas llevando la paz que Cristo ha venido a integrarnos más. Para mí, ayer, hoy y siempre. La Virgen Madre nació el Redentor y. Para mí, ayer, hoy y siempre. Percibirseientes presentes pastes. Gracias.